El comunicador social y periodista Sobel Caballero Cruz obtuvo para Santander dos medallas, una de plata y otra de bronce en los Juegos Nacionales realizados en la ciudad de Bucaramanga por la ACORT, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Donde se congregaron cerca de 600 comunicadores sociales deportivos en 27 regionales que hay en todo el país. Santander campeón. Santander, gracias a Dios, hicimos valer, respetar la localía, logramos ser campeones después de la sumatoria de medallas. Caballero ganó medalla de plata en la prueba de 1500 metros y bronce en la prueba de 800 metros. Gracias a Dios, aportamos un granito de arena de manera humilde, no fue muy larga la preparación por estos asuntos de trabajo, laborales, nos preparamos dos meses largos, mañana y tarde, para de esta manera lograr, como se dice popularmente, aspirar a estar dentro de la figuración importante para Santander. Logramos en los 1500 metros, que fue la primera prueba que se cumplió, la medalla de plata y el bronce lo obtuvimos en los 800 metros planos. Con orgullo y complacencia, Caballero Cruz muestra las dos preciosas que sirvieron para que Santander se coronara campeón de los Juegos ACORT 2019.